Música Buenas tardes, amados hermanos, amada iglesia, amigas y amigos que nos que se conectan a esta hora con nosotros, este programa especial que el señor ha abierto en oportunidad en este tiempo de crisis y que nos permite poder entrar hasta su hogar, a la comodidad de su hogar, poder ingresar a su lugar de trabajo o si usted anda transitando por las vías públicas poder llevarle hasta ahí donde usted está, donde usted se está movilizando poder llevarle una palabra, un mensaje del evangelio que sabemos que va a ser de bendición, que va a ser de edificación y le damos las gracias por el tiempo que usted dispone para poder conectarse con nosotros. La iglesia Puerta de Salvación en Ciudad Neyli les saluda, les bendice y como lo hemos hecho en los últimos programas les decimos que para consejería, para oración puede comunicarse con nuestra pastora, la pastora Saray Molina al 89551234, ella con gusto va a estar para atenderles. Le damos la más cordial bienvenida a todos y esta tarde tenemos un tiempo especial como todos los tiempos porque compartimos palabra de Dios y esta tarde el tema que vamos a desarrollar para poder llevar a su corazón es aprendiendo a vivir. Si usted puede concordar conmigo, los seres humanos no traemos un manual de instrucciones, quizás usted lo escuche mucho de sus papás, lo escuche mucho de sus hermanos que ya tienen hijos. En algún momento les decimos, decimos, perdón, que nosotros como padres no tenemos un manual para poder educar a nuestros hijos y en la vida del ser humano nosotros no traemos ese manual. Si usted va y compra un celular, si va y compra un televisor, una pantalla, si va y compra cualquier otro electrodoméstico, usted va a ver que siempre en la caja, aparte de los accesorios que trae el electrodoméstico, se va a encontrar un librito pequeño donde vienen las instrucciones, donde viene cómo usted debe utilizar, qué cuidado debe tener con ese artefacto. Nosotros como humanos no traemos ese manual, pero sí lo tenemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que nos permite a nosotros poder crecer, poder aprender, poder vivir. Nosotros hoy queremos tener ese tiempo especial y queremos compartirle una palabra bajo ese tema, pero antes vamos a compartir una porción de la palabra de la escritura. Vamos a ir al libro de Filipenses, al capítulo 4 y vamos a leer los versos 8 y 9. Lo hacemos honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Eso decía decía el Señor en su palabra y para nosotros, los cristianos, nosotros recibimos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra. Todo lo que hay aquí, si nosotros lo aprendemos, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, nos podemos asegurar una vida de paz, una vida llena de gozo, una vida completa en el Señor. Así que, ese es uno de los puntos que, por lo menos de mi parte, yo puedo compartir con ustedes antes de pasar a un tiempo de adoración, que este manual de vida, este manual de instrucciones, es básico en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Y aquellos que no conocen de Dios, los invitamos a que puedan disponer su corazón, puedan disponer su vida, para que puedan conocer de este Padre, de este Creador maravilloso que es Dios, y todas las promesas y grandes cosas que tiene para sus hijos. Antes de pasar a un tiempo de adoración, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que Tú nos das nuevamente, poder transmitir, Señor, este mensaje, Señor, esta predicación, Padre Eterno, por medio de estos medios tecnológicos, Señor. Te damos gracias, Dios bendito, por la empresa Telesur, que nos colabora y que nos da el servicio para poder transmitir estas palabras. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que en esta hora, Señor, o que más adelante en el tiempo, Señor, van a tener la oportunidad de ver y escuchar este mensaje. Y te pedimos, Eterno Dios, Señor, que cada palabra, Señor, que vaya a ser enviada por medio de este programa, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla ese propósito, Señor, para el cual Tú la has puesto en el corazón de nuestra hermana, que va a compartir la palabra, Señor, y te pedimos, Eterno Dios, Señor, que Tu Espíritu Santo, Señor, en este momento, Padre bendito, pueda empezar a tocar cada corazón, cada vida, Señor, que Tú puedas ir limpiando, Padre bendito, todo aquello que no es agradable a Ti, Señor, que Tú vayas rompiendo, Padre, toda atadura, Señor, toda cadena, Señor, todo aquello que está limitando, Señor, a estas personas que no conocen de Ti, Señor, para abrir su corazón a Ti, Señor. A esta hora, Padre, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque Tú eres bueno, Señor, porque Tú eres fiel, Señor, y porque hasta esta hora, Señor, Tú nos has sostenido. Padre, te pedimos que Tu Espíritu Santo toque grandemente grandemente a todos aquellos que escuchen esta palabra en este día. Damos gracias al Señor. Amén. Vamos a pasar a un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza a Dios. Creemos que cuando nosotros podemos disponer nuestro corazón por medio de la música, tratamos de vincular nuestro corazón al corazón de Dios. Y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Dios hace cosas maravillosas y empieza a transformar vidas. Así que, dispóngase ahí donde usted se encuentre, para que podamos juntos alabar y exaltar el nombre del Señor. Y que con humildad podamos reconocer que lo necesitamos en cada momento de nuestra vida, que lo necesitamos en todo tiempo, no solamente en los tiempos malos, sino que también en los tiempos buenos, necesitamos que Él esté ahí con nosotros para que nos ayude y nos guíe en nuestro camino. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte No puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recíbelo mi buen paso Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero Él la entregó Y si mis manos hoy vacías están Puedo llenarlas con tu gran poder y amor Usa mis manos, Señor Con manos vacías Vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte No puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recíbelo mi buen paso Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio, Señor Pongo mi vida a tu servicio, Señor Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero Él la entregó 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 Señor Para poder, Padre bendito Abrir nuestra boca, Señor Para llevar tu palabra, Señor A todo aquel Que hoy día puede estar cansado Que puede estar agobiado Que puede estar en cautividad, Señor Solamente el poder, Señor De tu palabra, Señor Solamente el poder De la sangre de Cristo, Señor Poder romper toda maldición Poder romper, Padre bendito Toda atadura Por eso, Padre eterno, Señor En esta tarde Te adoramos, Dios Y te damos gracias, Señor Porque tú eres fiel, Señor Porque tú eres bueno, Dios Gracias, Padre eterno ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Te diría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no, no te des nietinos Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Sería como un paja herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Bendito Dios Todo aquello, Señor, que hemos logrado, Señor, hasta este momento, Señor De poder estar, Señor, esta tarde aquí, Padre Eterno, Señor Sirviéndote a ti No es Padre Eterno, Señor, por nuestros esfuerzos, Señor Solamente por tu gracia y por tu misericordia, Señor Que tú derramas en cada uno de nosotros, Señor Padre bendito, Señor Tú te olvidas de nuestras faltas, Señor Tú te olvidas de nuestro pecado, Señor Cuando con un corazón arrepentido, Señor, venimos a ti Es tu gracia, Señor, la que nos transforma, Señor Es tu gracia la que nos encuentra Es tu gracia la que nos lleva de gloria en gloria, Señor Te damos gracias, Señor Por eso abrimos nuestra boca, Señor Para darte gloria, para darte honra, Señor Porque todo lo que somos, Señor Solamente por tu gracia, Señor Solamente por el amor, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor Ese amor que nos llevaste, Señor Está al nivel más alto, Señor Cuando tu Hijo fue santificado en esta cruz, Señor Te damos gracias, Padre Eterno, Señor Por tanto amor que tienes para con nosotros Gloria sea a Dios en esta tarde Bendito sea tu nombre, Señor Gracias, Padre Eterno, Señor Sentamos su nombre, Señor Gracias, Padre Eterno Gloria a Dios Hemos todo este tiempo de adoración Y ahora vamos con lo más importante de este programa Que es el mensaje de la palabra Y voy a dejarlos con nuestra hermana Edil Mateo Que es la que va a tener a cargo El mensaje de la palabra en esta tarde Dios les bendiga grandemente Dios les bendiga en esta tarde preciosa Dios les bendiga a todo el que también me está escuchando En su casa, en el lugar donde se encuentran Es una bendición en esta tarde compartir la palabra con ustedes A Dios y a la gloria y la honra Por su misericordia Hoy voy a ir a la Biblia Quiero volverles a dar el tema Y es aprendiendo a vivir Vamos a leer en Filipenses 4, 11 al 13 Dice así En gran manera me gocé en el Señor De que ya a fin Revivido vuestro cuidado de mí Desde cual también estaba el solicito Para vos faltaba la oportunidad No lo digo porque tengo escasez Pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así como para tener abundancia como para decir necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Durante mucho tiempo Desde niña Me enfoqué mucho En este verso Verso Filipense 4, 13 Verso que es Ha sido uno de los versos más leídos de la Biblia Me enfoqué por mucho tiempo en este verso Y muy lindo este verso Y a muchas personas se lo he escuchado Este verso Pero viviendo en estos tiempos Si vemos Lo que dice Filipense 4, 13 Es lo que dice Pablo a los Filipenses Pero cuando Pablo dijo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Era porque él Había aprendido a vivir en diferentes circunstancias De su vida personal Por la causa del Evangelio Pero hoy lo aplicamos A las diferentes circunstancias Que estamos viviendo en estos tiempos Sin embargo Pablo fue perseguido Por la causa del Evangelio Por situaciones muy duras Y él siempre Avanzó Él siempre estuvo gozo Él siempre estuvo paz Porque lo que me enseña esta palabra Como dijo el hermano Mayra Anteriormente Es que esta palabra Es la que da instrucciones Al ser humano Para aprender a vivir mejor Pablo lo dijo En aquel tiempo Y fue un hombre que se mantuvo En el Evangelio En su fe Confiando en Dios Además Pablo decía también En Filipense 1, 12 Antes de llegar Al capítulo 4 Que el libro de Filipense Tiene 4 capítulos Y finalizando Él lo dijo Y lo dijo Con una gran convicción Porque él había vivido Todas estas circunstancias Pero lo dijo En Cristo En Cristo Es que nosotros Podemos caminar En Cristo Es que podemos vivir Los tiempos duros Y difíciles Dijo Pablo Quiero que sepáis Hermanos Cuando él escribía Escribía a los Filipos Decía Que las cosas Que me han sucedido Han redundado Más bien Para el progreso Del Evangelio Eso lo hacía Él Más fuerte Lo hacía Tener más experiencia Eso lo hacía A tener más ganas De seguir Predicando el Evangelio Y no era porque Él lo hacía De la misma forma Él lo hizo De diferentes formas Así de la diferente forma Que lo estamos Haciendo nosotros No podemos congregarnos No podemos Estar cerca De las personas Pero sabemos Que por este medio Estamos avanzando Y teniendo Progreso Del Evangelio Anteriormente Quizás nunca Nos imaginábamos Que íbamos a escuchar Diferentes mensajes Por televisión Por Facebook Y por todos Estos medios De comunicación Que nos han hecho Avanzar En el Evangelio Entonces podemos Decir Que todas Estas cosas Que están sucediendo Estamos siendo De bendición Pero estamos Siendo Estamos haciendo Esto Para el progreso Del Evangelio Pero también O en esta tarde Yo les quiero Decir a ustedes Que no solamente Eso Sino que también Pablo decía En Romanos 8 28 Dice Y sabemos Que los que amamos A Dios Todas las Todas las cosas Nos ayudan Para bien Esto para lo que Conforme a su propósito Han sido llamados Quiero compartir Con ustedes Porque también La Biblia Este libro Este libro Que nos sirve A nosotros Como instrucción De nuestra vida Personal Y también Espiritual Dice que A los que amamos A Dios Todos nosotros Somos llamados Todos nosotros Hemos nacido Con un propósito Eso dice La palabra Que nosotros Nacimos Con un Propósito Así que Todas las cosas Que nos están sucediendo En estos tiempos Todas las cosas Que le sucedieron A Pablo Fueron Con un propósito También Todas las cosas Que nos están sucediendo Que están pasando En Cristo Nos sirve Para un propósito Propósito Que nos enseñan Aún Para sacar Cosas Habilidades Dones Talentos Que teníamos Guardados Por ahí Los estamos Sacando Y los estamos Sacudiendo Tanto nuestra vida Personal Como nuestra vida Espiritual Porque si antes No lo hacíamos Por medio De Telesur Lo estamos haciendo Para la gloria Al Señor Pero también A nuestra vida Personal Cuantas habilidades De personas Que no tienen Su trabajo Han tratado De buscar Otra forma De trabajo Para aprender A vivir Y pensar Positivamente Esas son habilidades Que quizás Nunca en su vida Habían pensado Tal vez De hacerlas Pero hoy Para la gloria Y la honra Del Señor Esas habilidades Esos talentos Que han sacado Están ahora Para bien De nuestras vidas En esta tarde Quiero decirle Que por Cualquier situación Por esta circunstancia Que estamos viviendo Solo quiero Hacerles Reflexionar A cada uno De ustedes Que se encuentran En sus casas De que no nos podemos Quedar Sentados No nos podemos Quedar Durmiendo En nuestra casa No es el hecho Que les estoy diciendo Que salgan De su casa Pero en su misma casa Ustedes pueden Desarrollar Habilidades Pueden buscar De la presencia De Dios Pueden humillarse Ante la presencia De Dios Y también Pueden tener Una actitud Y una comunión Con Dios Como nunca La han tenido En esta tarde Yo le he dicho A cada uno De ustedes Que no durmamos Que nos quedemos Ahí Buscando Formas Formas De salir adelante Formas De avanzar Formas De crecer Tanto en nuestra Vida personal Como en nuestra Vida espiritual Quiero compartir Esta palabra Con ustedes También Donde me dicen Porque nosotros Como cristianos Debemos de entender Que en algún momento Nos tocará Sufrimiento Y aflicción ¿Por qué? Porque nosotros El hecho Que si conocemos A Dios Y que si estamos En este mundo Y que nosotros Practicamos La palabra Obedecemos Su palabra Eso no significa Que estamos metidos En una burbuja Y que no vamos A padecer nada Porque desde Antemano Estaba escrito Estas palabras En Juan 16 33 Estas cosas Hoy he hablado Para que me tengan En paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo El Señor De antemano En este libro De instrucción Nos habla Estas palabras Y ya ustedes La han escuchado ¿Por qué? Porque en esta vida Nosotros Tendremos aflicciones Vamos a tener Diferentes circunstancias Que tenemos que pasar ¿Por qué? Porque nosotros No somos inmortales Nosotros somos Seres humanos Que venimos Con un propósito Pero también Dios también Tiene un comienzo Y también Tiene un final Eso no quiero Decirles a ustedes De que yo estoy Mencionando Voy a mencionar Algo que a ustedes No les va a agradar Pero lo que yo les quiero Decir en esta tarde Que ustedes No tengan miedo Que confíen en Dios Porque la garantía En esta vida Y en esta tierra Es el Señor Jesucristo Y que si nosotros En esta vida Tenemos al Señor Jesucristo Vamos a tener Paz Vamos a tener Gozo Y vamos a tener Alegría Cosa Que nosotros Nunca Vamos a entender Pero en Cristo Lo vamos a lograr Entender Porque si algo Quiero decirles En esta tarde Nadie se muere Antes del día Ni la hora Si en esta tarde Usted Se pone a cuenta Con Dios Si usted vive Con Dios Si usted vive Guardando Los requisitos Y todos los reglamentos Que el gobierno da Con la palabra Del Señor Vamos a estar Tranquilos Vamos a estar Felices Y tranquilos Confiando En Dios Si algo No llega A suceder Es porque Dios lo permite Pero estamos En Dios Estamos viviendo En Cristo Jesús Esa es la garantía De toda esta palabra De toda esta historia Que ustedes están Escuchando En esta tarde En esta tarde Le estoy hablando De Pablo Del escritor De este libro Pero quiero decirles A ustedes Que aquí El que exalta El que tiene Toda la gloria Y toda la honra Es el antitrion Y del que le estamos Hablando Es del Señor Jesucristo El que Pablo También Le hablaba A los filipos De que Pablo También en esta tarde También en esta tarde Este libro Lo escribió Para que ustedes Lo escucharan Con la inspiración Del Espíritu Santo En esta tarde Y cuál es el antitrion El antitrion Personal Principal De esta palabra Es el Señor Jesucristo Porque Pablo Decía Para mí El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Porque no podemos Solamente decir El vivir Es Cristo Porque el Señor Jesús Y este libro Nos prepara Para la vida Pero también Nos prepara Para morir Pero si nosotros Aprendemos A vivir bien En esta vida No vamos a tener Temor De morir El problema Está Cuando nosotros No aprendemos A vivir en esta vida Porque el que nos Prepara En esta vida Es el antitrion Que Pablo Mencionaba Y de ese En esta tarde Yo también Le estoy hablando ¿Por qué? Le estoy hablando Porque yo no estoy Ignorando Las leyes De esta tierra Claro que sí Pero si les quiero Decir algo Si hay algo Que nos sana Internamente Y nos da Seguridad Y convicción Eterna Nos da convicción A nosotros Aquí muy dentro Es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Cuando usted Trata De estar confiado En el Señor Usted tranquilo También Va a obedecer Lo que Los reglamentos Y las leyes De esta tierra Están Ordenando Entonces Estémonos Tranquilos Todos Con esa Fe Y esa confianza De ese Que yo le estoy Hablando De ese Que me da La paz De ese Que me da La seguridad De ese Que me da La vida Y que me hace Vivir El tiempo Que yo vivo En esta tierra Confiadamente Eso dice Su palabra En esta tarde Yo quiero hablar Con usted Que me está Escuchando Quiero decirle A usted Que me está Escuchando En esta tarde Quiere usted Tener A alguien Que te da La seguridad Que te da La garantía Alguien Que te va a hacer Te va a hacer Vivir Por las ganas Por esa paz Por esa felicidad Que él te da Esa tranquilidad Que te va a guardar De ese temor Que tienes De todo lo que está Sucediendo Alrededor Yo quiero Hablarte Y quiero ofrecerte Que tú Abras tu corazón Y dejes entrar A ese Que te da La paz A ese Que te deja Vivir A ese Que tú Que te da Seguridad Muy dentro De tu corazón Y dentro De tu mente Y te hace Tener paz Ahí en tu casa Que tú Estás pensando ¿Qué voy a hacer Ahora? Que tú Estás viendo Las noticias Y estás viendo Todo lo que está Sucediendo Alrededor Pero recuerda El que da La paz Es el que Yo te estoy Hablando El que te da La paz Es del que Pablo También hablaba De ese Que te da Seguridad Es el Rey de Reyes Y Señor De señores En esta tarde Yo te invito Que tú Le digas Que tú Te arrodilles Y levantes Tu mano Y le digas Señor Yo te acepto Quiero que escribas Mi nombre En el libro De la vida Para que tú Tengas esa paz Y esa seguridad En tu casa Y te quedes guardado Tranquilamente Le doy gracias Al Señor Porque Ese es el que Nos da La paz A nosotros También Y ese es el que Nos hace vivir Y nos hace Inspirarnos Es el que nos hace Pensar así De esa forma Positivamente Pensando De que no Todo ha terminado Que un día Que usted amanece Y le puede dar Gracias a Dios Y que usted Pueda levantarse Y usted esté sano A Dios sea la gloria A Dios sea la honra A Dios sea el honor Aprender a vivir En diferentes circunstancias Ser humilde En la abundancia En la escasez Esa palabra Me hizo reflexionar Y la primera pregunta Que se me hizo A mi mente Y me confrontó ¿Has aprendido A vivir? Y sobre todo En estos tiempos ¿Has aprendido A vivir En estos tiempos? Y la verdad Es que En los tiempos Que estamos viviendo Es donde más Tenemos que reflexionar Acerca De Aprender A vivir No es repetir Todo lo puede en Cristo Que me fortalece Era muy fácil repetir Todo lo puede en Cristo Que me fortalece Pero Para repetir Este verso Bíblico Tenemos que leer Lo anterior De todo este libro De Filipenses Entonces Entonces Poder decir Todo lo puede en Cristo Pero antes de eso Reflexioné Por mucho Rato Pensando Todo lo puede en Cristo Que me fortalece Porque aprender Porque aprender a vivir En diferentes circunstancias Y tener El mismo semblante De mi cara Actuar de la misma forma Es totalmente diferente Vivir en la abundancia Y vivir en la escasez Es algo Que se cambia Pero que en Cristo Usted No va a cambiar En Cristo Usted Tiene que ser el mismo Debemos de ser el mismo Pero como Debemos de ser el mismo Con la ayuda de quien Y con el libro Que nos va a instruir Con la palabra Que nos va a instruir Y que nos va a enseñar A aprender a vivir En entender a Dios En lo que estamos pasando Y poder lograr decir De esa forma Que los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien En estas circunstancias Y no desesperarnos Por lo que nos está sucediendo Es muy duro Pero También La palabra Nos lo dice Y es donde nosotros Tenemos Que doblegarnos Y entenderla Entender Que nada va a cambiar Y que nadie Y que nadie Nadie va a cambiar Los propósitos De Dios Que nadie Va a quitar Y que nadie Puede Ni siquiera Orar Para decirle Al Señor Que quite Lo que Él ya ha permitido Porque no es el tiempo De orar Y decirle a Dios Que quite Lo que está sucediendo Es el tiempo De humillarnos Ante Dios Es el tiempo De pedirle Perdón A Dios Es el tiempo De buscar De Dios Y buscar La forma Cómo aprender A vivir Cómo vivir Guardándonos Y cuidándonos Y aún Cuidar a nuestra Familia Cuidar a nuestros hijos Interceder por nuestra Familia Y interceder Por los demás Esa es La forma En que vamos A lograr Entender Que los que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien Y si no hay Alguna solución Buscamos Otra forma De aprender A vivir Buscamos Otra forma Porque el Señor Nos las va a dar Buscar Otra forma De otras habilidades Otra forma De poder Traer también Aún El alimento En casa Tanto como El espiritual Buscar otra forma En cómo poder También llenarnos De la presencia De Dios Poder buscar Si antes Predicamos Ante una iglesia Con muchos miembros De la iglesia Hoy lo podemos Hacer De esta forma Pero poder Compartir La palabra Así como Para no estar Guardados Para no estar Ahí Durmiendo Y comiendo Sino que tratar De estar más bien Viendo a ver Qué hacemos Para la ayuda De nosotros mismos Y para el crecimiento Espiritual Decir que esto Eso nos hace Más fuerte Lo que nos hace A nosotros Más fuerte No es Estar en momentos Cómodos No es que no nos Pase nada Eso no nos va a hacer Más fuerte Eso nos va a hacer Más bien Nos hace Un poco débil Porque nunca Hemos confrontado Situaciones Entonces Entonces ¿Qué nos va a pasar? Estar siempre En la comodidad Nunca nos va a hacer Desarrollar Ni sacar Esa sustancia Que hay adentro De nosotros Para poder Enfrentar Todas esas Circunstancias Y situaciones Adversas Cuando nosotros Nos hemos Desarrollado Y ejercitado En la palabra Y en nuestra vida Diaria Vamos a aprender Que cuando vienen Esos momentos Cada vez más fuerte Estamos preparándonos Para la vida En nuestros hogares Y también En la palabra Eso Nos hace Más fuerte Eso nos hace Más 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 Este Para poder Enfrentar Nuestra vida En medio De esta pandemia Ha aprendido Cosas que nunca Me imaginé Cosas que Ni siquiera Compartía Con algunas Personas Cosas que ni siquiera Ellas iban a hacer Entonces Este tiempo Es un tiempo De oportunidades Es un tiempo De estar Inventando Cada cosa Haciendo Cada cosa Que eso nos va a ayudar Para avanzar Y no estar En nuestras casas Pensando Sufriendo Y llenándonos De temor Y del miedo Muchas Personas Las he visto Sacar Habilidades Las he visto Sacar Cosas Que nunca En su vida Habían hecho Pero gracias A Dios Y gracias Por las cosas Que nos han sucedido Todas estas cosas Me han ayudado O nos han ayudado Para bien De nuestra vida Eso Es para la gloria Y la honra Del Señor Sabemos Que En Cristo Jesús Si lo podemos Y si lo podemos Decir Que todo lo podemos En Cristo Porque nos fortalece ¿Por qué? Porque cuando Pablo Dijo este verso Ya había 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 dicho Todas estas cosas Y todos estos versos Ya los había pasado Y ya los había dicho Durante todo ese libro Y ya finalizando El capítulo 4 Él pudo decir Estas expresiones Así que también nosotros Con la ayuda De Dios Todo el que está Escuchando Por todos los que Están escuchando En este momento Esta palabra Se puede decir Todo lo podemos En Cristo Que Él Nos fortalece Muchas gracias Que Dios Les bendiga Espero que esta palabra Le ha sido De mucha bendición Y de Y de De mucha bendición Y de mucho De mucho ánimo Para sus vidas En En esta tarde Padre que estás En los cielos Una vez más Señor Yo vengo Delante de ti Señor Dándote la gloria Y dándote la honra Dándote gracias Señor Por haberme permitido Señor Compartir esta palabra En esta tarde Para todo aquel Que me esté Escuchando Yo espero Que sea de mucha bendición A cada vida Y a cada corazón En el nombre de Jesús Amén Amén